Pues bueno, gracias a Dios seguimos vivos y contentos. Y estamos aquí entre amigos. Hoy es 10 de julio 2023. Y fíjense que la verdad ha ido surgiendo la enseñanza que he estado compartiendo. Y estas últimas tres han estado relacionadas porque no ha sido planeado. Voy a dar esto aquí, luego esto. Ahora sí que oro al cielo. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a meditar? A reflexionar sobre todo. Más que nada reflexionar. Y ha ido surgiendo. Y lo que me he dado cuenta que es con una línea ahorita. Estas últimas tres. Y es como una serie que no fue planeado así, pero sí se está dando. Sobre la justicia. Y yo estoy impresionado, impresionado con todo esto. Y esto es lo que vamos a ver en este día. Con la ayuda del cielo, pongan mucha atención porque seguramente vamos a aprender cosas juntos. El tema le vamos a poner como... Es el Salmo 37, 5 y 6. Pero el tema le vamos a llamar la justicia produce luz. En uno de los temas, al principio vimos la justicia trae o produce paz. El shalom, como viene en hebreo. Pero ahora vamos a aprender que la justicia produce luz. Ah, bueno, vamos a verlo. Y el Salmo 37, 5 y 6 dice... Encomienda al Creador tu camino, confía en Él y Él actuará. Ahorita lo vamos a desmenuzar. Hará, fíjense... Hará que tu justicia resplandezca como el alma. Tu justa causa como el sol del mediodía. O sea, el sol más fuerte es entre la una y tres o cuatro de la tarde. Es el sol más fuerte. Y aquí lo que me llama la atención, que vamos a empezar con el versículo 5 del Salmo 37, dice... Encomienda. Aquí habla de orar, porque para encomendarle algo al Creador hay que orar. Entonces, es orar, platicarle nuestros proyectos que tengamos con nuestro Creador. Tengo este proyecto... Bueno, cada quien ora a su estilo, pero ya cuando llega el momento de exponer tus cosas, platicar los proyectos, pero es para involucrar al Creador que sea parte de ese proyecto. Pero aquí, para que el Creador se pueda involucrar en ese proyecto y que sea parte de nosotros, en ese proyecto, junto con nosotros... Ese proyecto tiene que pasar un filtro. Y hay cosas que el Creador jamás va a ser nuestro socio, jamás va a caminar con nosotros, si no pasa ese filtro. Proverbios 8.13, como referencia, es el filtro. Porque ahí dice que lo que el Creador aborrece, no le gusta, es lo malo, el orgullo, la arrogancia, la mala conducta, el lenguaje perverso, eso no le gusta, lo aborrece. Entonces, si nosotros tenemos un proyecto que nos vamos a encomendar al Creador, que de alguna manera lo queremos invitar para que sea parte de ese proyecto, tenemos que pasarlo por ese filtro. Y vamos a analizar, de una manera sencilla y breve, lo malo a qué se refiere. O sea, el Creador aborrece lo malo. Pues está hablando de todo lo que tiene ausencia de amor. Pensamientos, palabras, actitudes, todo eso es malo, todo lo malo significa que tiene ausencia de amor. Bien. El orgullo, pues el orgullo aquí habla de que se olvidan del Creador. Una persona orgullosa se olvida del Creador. ¿En qué aspecto? Porque se siente autosuficiente que todo lo que puede ha hecho porque yo puedo, que soy inteligente porque estudié, por esto y por aquello, y se olvidan de Dios. Y piensan que con sus fuerzas lo han hecho. Y no es así. Así es el orgulloso. Se olvida de Dios. Se sienten autosuficientes. Entonces, un orgulloso jamás va a encomendarse a Dios. Jamás. Lo hace porque lo hace, pero no pide ayuda. Es tan importante clamar al cielo y rogar por ayuda. Hoy me estaban dando un testimonio una persona y me decía que oró, rogó al cielo ayuda, estuvo meditando, vinieron ideas a su cabeza. Y en ese mismo día vio la respuesta. Me dice que es impresionante, es impresionante de cómo clamó por esa ayuda y llegó esa ayuda el mismo día. Digo, para que veas. O sea, el cielo sí nos escucha, pero también va a ver nuestro corazón. Nuestro corazón. Y en este caso que estamos hablando del orgullo, pues si ese proyecto está lleno de orgullo en el cual yo estoy encomendándome a Dios, al Creador, si ese proyecto está impregnado de orgullo, no nos va a ayudar. Porque el orgullo es una persona que se olvida de Dios, se siente autosuficiente, es una persona rencorosa, falta de perdón, no reconoce errores, todos están mal, justifica sus errores, le echa la culpa a otros. Si es una persona así, con esa actitud, no pasa tu proyecto, o sea, el filtro. Porque decir, encomiéndate a Dios, al Creador, no es enchílame otra y vámonos. No, hay que ver nuestra vida. O sea, realmente te quieres encomendar al Creador, chécate cómo estás. Checa tu vida. Porque si hay orgullo, el Creador aborrece el orgullo. Así de fácil. Arrogancia. La arrogancia es altivez, airoso, altanero, la ira, engrandecerse. La arrogancia tiene que ver con un apetito desordenado de ser el preferido entre otras personas, se embanecen, contemplan sus prendas, sus habilidades, y vengan los demás con menosprecio. arrogancia. ¿Te piensas encomendar a Dios con esa actitud? Cambia. Porque el Creador aborrece eso. El lenguaje perverso. El lenguaje perverso son palabras falsas. ¿Sí? Que no son sinceras. Hay personas que son falsos. que te dicen algo, pero no lo dicen de corazón. Y uno lo siente. Hola, ¿cómo estás? Falsedad. Palabras falsas. Distorsionan un mensaje. Eso significa lenguaje perverso. La queja, la murmuración. Ese es un lenguaje perverso. Y el Creador aborrece el lenguaje perverso. Y luego viene la conducta. O sea, ya vimos lo malo, el orgullo, arrogancia, el lenguaje perverso. Ahorita vamos con la conducta. Que tiene que ver con el comportamiento, las actitudes, reacciones, la manera de cómo gobiernas tu vida. O sea, te das cuenta que a veces la religión, la religión tapa a las personas y se dedican más a ver cosas del pasado, si pasó o no pasó, cosas del futuro, que a lo mejor pasan ni van a pasar. Y el tu presente, ¿qué? No pierdas el tiempo con el pasado ni con el futuro. Es ahora. El aquí, el ahora. ¿Cómo andas con todo este filtro de lo que aborrece el Creador? ¿Me podré encomendar al Creador si yo traigo todo esto que soy malo, orgulloso, arrogante, lenguaje perverso, mala conducta? O sea, ¿puedo encomendarme al Creador con todo eso que el Creador aborrece? Ay, es que Dios no me escucha. Pues analízate. Analízate. Porque el Creador es justo. El Creador es justo, no es malo como el ser humano. El Creador es claro, Él es amoroso. Pero, cuando, escuchen lo que voy a decir, porque esto lo he aprendido en mi caminar, en todos estos años. El Creador no es malo. El Creador es bueno, así lo dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, pero te voy a decir esto. Cuando una persona sufre una situación, es el resultado de una causa y efecto. Ahora, que Dios, el Creador, el Universo, permite que sucedan cosas, es para que esa persona alce la mirada, rectifique, se dé cuenta que está mal, que está caminando y se está alejando del amor. O sea, Dios es amor. Y una persona que se aleja de Dios se aleja del amor. y significa que está haciendo cosas sin amor, que eso se llama maldad, es malo y eso lo aborrece a Dios. Y entonces, Dios permite el Universo por la causa y efecto que están haciendo algo malo, la causa es mala, el efecto es malo, la persona, ahora sí que el Universo permite que suceda todo eso para que la persona se dé cuenta y regrese otra vez al amor y regrese otra vez a practicar el amor, a rectificar su vida. Por eso, de alguna manera dice la Biblia también que todas las cosas nos ayudan para bien, sí, siempre y cuando seamos humildes para regresar al amor otra vez. Por eso, dice Miqueas, bien sabes lo que diar al Creador, pide. ¿Qué pide? Justicia y bondad y un corazón humilde. ¿Y la humildad para qué es? Para reconocer cuando tú te equivocas, cuando cometes un error y regresar otra vez al amor. Porque cuando cometemos un error nos alejamos del amor. Checa, las veces que nos hemos equivocado, las veces que no hemos hecho, ahora sí que como dice pecado, el pecado es un error, es porque nos alejamos del amor, hicimos algo que no tenía amor. Bueno, regresamos, pedimos perdón, nos perdonamos y empezamos a vivir otra vez en el amor, en el camino del amor. Hay un solo camino, es el camino del amor. Hay una sola ley, es la ley del amor. O sea, esto es fácil. Entenderlo, hacerlo, necesitamos compromiso. Entonces, ya que pasamos el filtro para poderme encomendar al cielo y cuando digo cielo, acuérdense, es el creador y sus ángeles. Para poderme encomendar nuestros proyectos que tengamos, entonces, solo nos queda hacer lo que nos toca hacer. Ya me encomendé al creador, bien, bueno, me toca hacer una sola cosa, ¿qué? Justicia. Es lo único que me toca hacer. Si yo me estoy encomendando al creador una situación, un proyecto, padre, aquí está esta situación, ya pasé el filtro, corazón humilde, en fin, aquí lo encomiendo a ti, padre, confío en que vas a caminar con nosotros, confío en que vas a abrir las puertas que se tengan que abrir, vas a cerrar las que se tengan que cerrar, porque la verdad necesitamos la ayuda del cielo, esa es la verdad. Bueno, ya nos encomendamos, el cielo se encarga siempre de lo imposible, ¿qué me toca hacer a mí? Lo posible y se llama justicia, eso es lo único que me toca hacer, justicia, no me voy a quedar con brazos cruzados a que el cielo lo va a hacer todo, no señor, a mí me toca la mayor parte, el cielo le toca la mínima, algo pequeño y es lo más difícil, quizás imposible, pero para el cielo es fácil y a mí me toca hacer la justicia, me toca confiar y el cielo va a ser su parte. Bueno, entonces yo hago justicia, hacerlo, practicarlo y eso es lo que me toca a mí hacer, equidad, hacer lo correcto, hablar lo correcto, acciones impulsadas por el amor, esa es la justicia y por eso, recordando el Salmo 32, 17, el fruto de la justicia es paz, pero el Salmo 37, 6 dice, el fruto de la justicia es luz, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que la humanidad tiene que hacer? Es justicia y ¿qué es lo que falta en esta tierra? Justicia, Mateo 5, 16, dice, hagan brillar su luz y aquí está hablando el maestro Yeshua, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Esas buenas obras ¿cuáles son? Justicia, la justicia produce luz, ahí lo está diciendo Yeshua, brillen, le está diciendo a sus discípulos, muchachos, agarren la onda si estuvieran estos tiempos, brillen, eleven su vibración. Maestro, ¿y qué hacemos? Muy fácil, buenas obras, practiquen justicia, pero esa justicia va a estar impulsada por una energía, la energía del amor. Sin amor no hay justicia. Entonces, practiquen justicia, pero necesitan la energía, cargarse su vida, enchufarse a la fuente del amor que es el Creador. Por eso es orar y meditar. Cuando oramos y meditamos, nos conectamos, como siempre digo, más presente, más conectado, nos conectamos a la fuente del amor, me cargo de ese amor, ¿por qué? Porque yo necesito para practicar justicia y eso me va a hacer brillar. Tiene sentido. Ya empieza a conectarse todo y está ahí en la Biblia. Entonces, las buenas obras es practicar justicia, eso me va a generar luz, eso me va a hacer brillar. Por eso decía, brillen muchachos. Los justos brillan, los justos practican justicia. Tú y yo nacimos para brillar en esta tierra, en esta tierra que hay oscuridad, chécale, caos, miedo, desorden, culpa, todo eso hay aquí por la oscuridad. Necesitamos, debemos brillar, para eso nacimos. La pregunta es para terminar. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu matrimonio? ¿Qué hay en tu familia? ¿Qué hay en tu hogar? ¿Qué hay en tu negocio? ¿Hay luz y paz? ¿O hay oscuridad y caos? Y si hay oscuridad y caos en todos los lugares que mencioné, en tu vida, matrimonio, familia, hogar, negocio, donde quiera, si hay oscuridad y caos, significa que hay injusticia, que están practicando la injusticia. pero si nosotros nos cargamos de energía, de amor, con esa energía vamos a poder hacer justicia y vamos a tener luz y paz. Esto a mí me explotó la cabeza de una manera positiva, me convenció aún más todavía de lo que yo he estado viviendo, experimentando y que he estado enseñando estos últimos tres años y que está aquí en la Biblia y que el maestro Yeshúa lo enseñó, que los salmos lo dicen y por eso dice el salmo que hará resplandecer tu justicia, tu causa justa, causa y efecto. Si tu causa es de justicia va a haber un efecto y ¿cuál es el efecto? ¡Luz! ¡Luz!